¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Si! ¡Los pobres, vamos a la porto! ¡Ah, si no, no! ¡Ya viene! ¡Acá! ¿Los problemas son los que faltaron? ¡Nos! ¡Nos jugué dos partidos! ¡Eno lo ganamos y el otro salió con la pierna! ¡Uh! ¡Ese es así, el segundo! Bueno, si vaya a la sensación de mí, lo pongo. Hay gente que va a hacer una parte. Hay gente que va a hacer una parte. Hay gente que va hacia ahí. Hay gente que va hacia ahí. Siento que vaya bien. Ahora es fácil, eh. Por la duda. Por la duda, ya. Mira, acá está. Y ya... Algo, al ver. Te... 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 Gracias. 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 Gracias.